¿Qué tal amigos de Zona VIP? Yo soy Adolfo Lázari y los invito a que me acompañen a ver la inauguración de ProArt Puebla. Bienvenidos, vamos a verla. ProArt Puebla Queridos amigos, me acuerdo de mi época de actor. ¿Saben qué? Colegas de VIP. Estoy con Alexis Ayala, ustedes lo conocen, no necesita presentación y con el gran Ernesto Laguardia, actor y conductor. Son nuestros padrinos de lujo en ProArt Puebla. Hoy reestrenamos, reinauguramos nuestras instalaciones del centro de capacitación artística más importante de Puebla. Vengan si quieren un lugar donde prepararse. No hay muchos, pero está ProArt Puebla. Y es una maravilla que tengan un espacio donde estén preparados por profesionales para que si quieren, lleguen a ser profesionales. Tú vas a ser popular. ¿Por qué te diré en qué plan tratar al galán? ¿Cómo cuál berrinche hacer? Ay, sabrás qué ropita usar. ¿Cómo coquetear? Lo que lograrás tener por ser popular. Gracias, Jerry. Te felicito. Felicito a Kevin, a tu hijo, que está a cargo de esta escuela, porque lo que hemos visto, que fue la presentación de todos los alumnos, fue una maravilla. Hay mucho talento. De verdad, aprovechen, como bien dice Alexis, estas instalaciones tan profesionales. Esta guía tuya, mi querido compadre, de tantos años en el medio profesional y además siempre con una trayectoria limpia. Te felicito. Y bueno, pues vengan a ProArt Puebla. Hoy tenemos fiesta en Nueva York. Bueno, amigos, pues esto fue la inauguración de ProArt Puebla aquí en Lomas de Angelópolis, en Plaza Praga. Yo soy Kevin Goodhouse, el director general. Aquí abajo están apareciendo todos los datos, así que inscríbanse. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!